Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things. Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things. Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things. Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things. Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things. Hoy quisiera tocar la canción de Bobby Colesboro, Little Things.